Mi nombre es América Fermín. El 6 de octubre fui diagnosticada con cáncer de mama. A la semana siguiente llega la prueba de Estados Unidos donde informan que soy triple negativo. Ese día yo dije ya no hay esperanza. Incluso le dije al doctor que ya que no me iba a someter a ningún tratamiento si era como él me decía. Pero luego, agradecida siempre de Dios y de mi madre, por ella yo quise luchar. Y me sometí a los tratamientos de quimioterapia. Recibí 12 quimioterapias semanales. Cuando sentía mejoría, la semana siguiente ya venía el siguiente tratamiento. Luego me sometieron a cirugía. Después que ya pensé que había terminado todo, me dicen que falta la radioterapia. Me dieron 28 radioterapias y actualmente continúo en quimioterapia pero ahora son tomadas. Esto es serio señores. Tenemos que chequear. El cáncer no tiene edad pero con tiempo pienso que sí que se puede vencer. Definitivamente siempre se necesita ayuda tanto en la parte emocional como en todas las herramientas de la vida. Sin tus amigos, sin tu familia, sin tus compañeros de trabajo. Ese apoyo que yo he recibido es lo que yo pienso que me ha permitido llegar hasta aquí y continuar luchando contra esta dura enfermedad. Sé que se puede vencer porque hoy en día hay bastantes tratamientos, incluso para los triples negativos como yo. Quiero que se chequen todas las mujeres, mi compañera y los hombres. Todo el mundo tiene que estar pendiente porque es una enfermedad que no tiene edad, señores. Quiero que se toquen las mujeres, verifíquense. Si sienten cualquier cosa, vayan al médico que con tiempo sí se puede vencer. Cada dificultad que vivimos nos transforma en seres más fuertes. Agradezco el amor de Dios, de mi madre y de cada persona que ha orado por mí. Hoy puedo sentir la fortaleza de vivir llena de esperanzas que solo Dios da. Te invito a luchar siempre con determinación. Nunca te rindas.